Buenas tardes a todos los presentes, hoy junto a mis compañeras Lourdes Torres, Bárbara Valdés, Valentina Valdivioso, Francesca Salinas y yo, Josep Severino, presentaremos el laboratorio correspondiente a la unidad de sistema endocrino. Para este laboratorio se trabajará con ratas, utilizaremos una rata normal, una rata tiroidectomizada, la cual no presenta tiroides y por último una rata hipofisectomizada, la cual no tiene hipófisis. Esto va a generar distintas respuestas a la hora de regular las hormonas y lo veremos a continuación. En primer lugar, la TCH es una hormona que tal como dice su nombre, cumple la función de estimular la tiroides y es secretada por la hipófisis, específicamente por su parte anterior, es decir, la adenohipófisis. Además, se encarga de regular la acción y secreción de tiroxina o T4. Por otra parte, la TCH es muy importante para regular el peso, temperatura, fuerza muscular o estado anímico de una persona. Para determinar el efecto de la TCH sobre el metabolismo basal, primero se trabajó con una rata normal a la cual se inyectó esta hormona. Luego, se pesó la rata y se midieron los mililitros de oxígeno consumidos en un minuto, para luego calcular los mililitros consumidos a la hora y finalmente determinar el metabolismo basal. Ahora, para determinar el efecto de la TCH sobre el metabolismo basal de la rata tiroidectonmizada, primero fue inyectada con la hormona. Luego, se siguieron los mismos pasos que para la rata normal. Finalmente, se determinó el efecto de la TSH en el metabolismo basal de una rata que tenía su hipófisis extirpada. Se siguieron los mismos pasos anteriores, es decir, primero se inyectó la hormona, luego se pesó a la rata, luego se le dejó respirar por un minuto el oxígeno del sistema y luego se le fue administrando una cantidad de oxígeno medido en ML hasta que el nivel del fluido se nivelara en los tubos. Bueno, acá en la tabla de resumen se pueden visualizar los datos obtenidos en las tres ratas y si analizamos esto, podemos notar que la rata tiroidectonmizada presentó el menor metabolismo basal en comparación a la rata normal y la rata hipofisectomizada siendo la rata normal la que presentó un mayor valor. Esto será explicado a continuación. El efecto de la TSH sobre el metabolismo basal de una rata normal es el del aumento con respecto al metabolismo basal de los datos de referencia. Esto se debe a que la TSH estimula la tiroides para que produzca más hormonas. Al igual que en la rata normal, la TSH sobre el metabolismo basal de una rata hipofisectomizada también aumenta, ya que ésta no tiene hipófisis y no es capaz de producir TSH de manera natural, por lo que al inyectarle se genera la regulación del metabolismo aumentándole. La TSH sobre el metabolismo basal de una rata tiroidectomizada tiene un efecto positivo, es decir, aumenta el metabolismo de la rata ya que la hormona estimulante de la tiroides se encarga de la regulación de la producción de hormonas por la glándula tiroides teniendo un efecto regulador en el organismo. El propil tiruracilo es un medicamento usado para tratar el hipertiroidismo. Esta es una sustancia que inhibe la producción de la hormona tiroxina al bloquear la incorporación del yodo a la hormona. Para determinar el efecto de este fármaco sobre el metabolismo basal, primero se trabajó con una rata normal, a la cual se le inyectó propil tiruracilo. La rata fue pesada y se midieron los mililitros de oxígeno consumidos en un minuto, para luego calcular los mililitros consumidos a la hora y finalmente determinar el metabolismo basal. Se realizó el mismo procedimiento para las ratas sin tiroides y sin hipófisis. Para la rata tiroidectomizada se obtuvieron 6,3 ml de oxígeno por minuto y al realizar los cálculos se obtuvo que durante una hora se utilizan 372 ml de oxígeno y el metabolismo basal fue de 1512,81 ml de oxígeno por kilogramo por hora. Y finalmente, para la rata hipofisectomizada se obtuvieron 6,1 ml de oxígeno por minuto, 366 ml por hora y su metabolismo basal fue de 1495,1 ml de oxígeno por kilogramo por hora. Bueno, en la tabla de resumen se puede observar que la rata tiroidectomizada presentó el mayor metabolismo basal, mientras que el de la rata normal y el de la rata hipofisectomizada fueron más bajos en comparación. Estos resultados serán analizados a continuación. En el caso de la rata normal, su metabolismo basal se vio disminuido en comparación a las circunstancias normales. Esto ocurre porque el propil tiburacilo revuela los niveles alterados de T4 normalizando el metabolismo cuando éste se encuentra acelerado. Si éste no presenta alteraciones en los niveles hormonales, el propil tiburacilo va a disminuir excesivamente los niveles de T4 generando síntomas de hipotiroidismo, ralentizando el metabolismo. Dado que el propil tiburacilo es utilizado para tratar niveles alterados de T4 en la rata sin tiroides, no se debería generar ningún efecto, ya que al no poseer este órgano no hay secreción de hormonas como T3 o T4 y por lo tanto el propil tiburacilo no ejerce ningún efecto. En el caso de la rata hipofisectomizada no se genera cambio en el metabolismo dado que esta droga actúa a nivel de tiroides generando cambios en la T4 pero como el ratón en cuestión no presenta hipofisis no hay secreción de TSH de modo que no se estimula la tiroides y así el propil tiburacilo no puede ejercer un efecto. La diferencia entre las dos sustancias inyectadas a los ratones es que la TSH es una hormona que estimula la producción de las hormonas tiroides es decir, para que se produzcan más de estas. Sin embargo, el propil tiburacilo se encarga de inhibir la producción de estas de tal manera que son contrarias en su mecanismo de acción. Este es el final de nuestra presentación esperamos que se haya comprendido y muchas gracias por su atención.